Hola gente, hoy les enseñaré a conseguir este corona de agulita de la infamia gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, Scooter Obi, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás ganarlo en la ruleta, tienes el 0,25% de probabilidad de que te toque, cada minuto, te darán un giro. Cuenta con 105 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, hasta pronto. ¡Gracias!